Bueno, el once ideal de la jornada es este, después de haber jugado los cinco partidos correspondientes a la jornada 13, la jornada 14, Julio. ¿Argueta? Bueno, Argueta sigue destacándose. Otra vez. Almendares, Lazo, Muñoz y Diego Rodríguez. Ah, está bueno. Bien, ¿no? Está bien los once. Sí, Alan Banegas con Jorge Álvarez, primera línea de volante, Chirinos y Alexi Vega. Y arriba goleadores. Moreira y Arboleda. El doblete y Roberto Moreira. Está bien. Está bien. No hay jugadores fuera de posición, no hay ninguna improvisación loca como la que hacen los técnicos a veces y que hacen los productores también, ¿no? Corteros, dos centrales, dos laterales, volantes de marca, volantes abiertos. Sí, está bien, está bien. El once. ¿Está bien elegido? Peritorio, según el mérito. Varios acumularon amarillas, se van a perder la próxima jornada. Y entre ellos, Roberto Moreira en Génesis, Debron García y Carlos Mejía en Real España, fíjate que dos ausencias para el miércoles, y Arboleda en Olimpia. Cacho, del victoria. Y Pablo Cacho, defensa del victoria.